Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro Eso sucedió durante la celebración de la Pascua Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro escuadrones de cuatro soldados cada uno Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo Rápido, levántate Y las cadenas cayeron de sus muñecas Después, el ángel le dijo Vístete y ponte tus sandalias Pedro lo hizo Y el ángel le ordenó Ahora ponte tu abrigo y sígueme Así que Pedro salió de la celda Y siguió al ángel Pero todo el tiempo pensaba que era una visión No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo Pasaron el primer puesto de guardia Y luego el segundo Y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos De esta manera cruzaron la puerta Y empezaron a caminar por la calle Y de pronto el ángel lo dejó Finalmente Pedro volvió en sí ¿De veras es cierto? ¿El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes Y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme? Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Proclamad conmigo la grandeza del Señor Ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor Y me respondió Me libró de todas mis ansias Contempladlo Y quedaréis radiantes Vuestro rostro no se avergonzará Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha y lo salva de sus angustias El ángel del Señor Acampa en torno a sus fieles y los protege Gustad y ved que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él El Señor me libró De todas mis ansias De la segunda carta del apóstol San Pablo A Timoteo Querido hermano En cuanto a mí Mi vida ya fue derramada Como una ofrenda a Dios Se acerca el tiempo de mi muerte He peleado la buena batalla He terminado la carrera Y he permanecido fiel Ahora me espera el premio La corona de justicia Que el Señor El Juez justo Me dará el día de su regreso Y el premio no es sólo para mí Sino para todos los que esperan Con anhelo su venida Todos me abandonaron Pero el Señor estuvo a mi lado Y me dio fuerzas A fin de que yo pudiera Predicar la buena noticia En toda su plenitud Para que todos los gentiles La oyeran Y Él me libró De una muerte segura Así es Y el Señor me librará De todo ataque maligno Y me llevará a salvo A su reino celestial A Dios sea toda la gloria Por siempre Y para siempre Amén Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Cuando llegó Jesús A la región de Cesarea De Filipo Preguntó a sus discípulos ¿Quién dicen los hombres Que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron Unos dicen Juan el Bautista Y otros Elías Y otros Jeremías O uno de los profetas Él les dijo ¿Y vosotros quién decís que son? Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Jesús le respondió Bendito eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Mas yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán contra ella Y a ti te daré las llaves Del reino de los cielos Y todo aquello que tú ates en la tierra Será atado en los cielos Y todo lo que desates en la tierra Será desatado en los cielos Y todo lo que desates en la tierra Y todo el mundo Porque no te dice Y todo lo que desates en la tierra Es decir informationsantas